Desde el camino, desde el camino al sol Y fue el día sin que me di, pero es tu voz en oración Y yo te vi, te vi a un niño de la calle Sin un lugar para dormir, te vi a sus manos despedidas Pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos desplicar Y en su sonrisa titular Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital De soledad te vi en un lugar Te vi en el ronso y tribunal De un enfermo de sanción Sin un mes fel a rosa de tri An下 vol a tanto hijos de住 Tener mi régimen Ayer te vi en un cuarto de hospital La salvación de la calle No te vi en un cuarto de hospital Ya tu sea la کر razón Gracias.